Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo ver el email y el número de serie en el Redmi 9. Bueno, para ver nuestro email y número de serie tenemos dos opciones. Primera, bien, es más sencilla. Simplemente tenemos que abrir la aplicación de llamadas y aquí introducir este código. Y de esta manera, como vemos, podemos ver nuestro email y números. Primero, email y número. Aquí, segundo email y número. Y aquí más abajo podemos ver nuestro número de serie. Segundo, bien, es más complicado, pero también podemos ver de esta manera. Tenemos que abrir la aplicación de ajustes. Aquí abrimos primero, bien, sobre el teléfono. Aquí pulsamos más abajo todas las especificaciones. Y aquí tenemos que bajar un poco, abrir la aplicación de estado. Y aquí tenemos su email y número primero, su email y segundo número. Y más arriba tenemos nuestro número de serie. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un comentario. Hasta luego.